Buenas tardes, así es, la onda tropical número 31 que atravesó el país durante el fin de semana ocasionó algunos daños en viviendas y generó que al menos 130 personas estuvieran en albergues hasta el día de hoy según la Comisión Nacional de Emergencias, pero también le dan vigilancia constante a la tormenta tropical Franklin que está formada en el Mar Caribe muy cerca del Golfo de México y que se estaría continuando su recorrido. Veamos. El fin de semana la onda tropical número 31 atravesó el país dejando afectaciones en 80 lugares y a 130 personas en dos albergues en San Miguel y San Juan de Desamparados. A todos ellos, la Comisión Nacional de Emergencias, les han enviado suministros como cobijas, como espumas, asistencia humanitaria y en este momento los comités municipales de emergencia están realizando valoraciones de campo para ver el tema de viviendas y puentes que sufrieron algún tipo de afectación. Hemos estado dando seguimiento junto con el Instituto Meteorológico Nacional. Sin embargo, ahora las autoridades y los expertos vuelven sus ojos a la tormenta tropical Franklin, que está ubicada en el Golfo de México en el Mar Caribe y que tiene vientos máximos de 96 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. En Costa Rica, los efectos serían indirectos por la zona de convergencia intertropical en las próximas 48 horas. De momento se va a mantener como tormenta tropical incluso ingresando a la península de Yucatán y dentro de las próximas 48, 72 horas, cuando esté en el Golfo de México, también se va a mantener como tormenta tropical de momento. Ante eso, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla para todo el Pacífico, el Valle Central y zona norte. La tormenta tropical Franklin no va a afectar de modo directo Costa Rica, sin embargo va a generar el acercamiento de la zona de convergencia tropical, intertropical, a distintas regiones de nuestro país, las cuales están en alerta amarilla y pues vamos a tener lluvias importantes principalmente en la tarde y noche con estimados entre 60 y 90 milímetros. Entonces, debido a esta situación, la Comisión Nacional de Emergencias pues va a mantener el estado de alerta amarilla. Valoran la posibilidad de que las familias afectadas puedan regresar a sus casas este mismo lunes. Bien compañeros, esta es la información que tenemos, regreso con ustedes al estudio, buenas tardes.